Quisiera agradecer a los organizadores, en especial al senador Larraín, porque fue el que nos hizo llegar la invitación. Y después de muchas discusiones dentro del banco, porque obviamente hay muchos expertos... ¿Qué está con nosotros? Muchas gracias, senador. En el banco hay muchos expertos, y todos querían venir. Y felizmente la ganadora fui yo. En primer término, agradecer la invitación. En segundo término, felicitar la iniciativa, porque no muchos poderes legislativos están interesados en poner este tema en agenda pública. O sea, se viene trabajando, hacemos comisiones internas de trabajo de diferentes tipos, pero de poner el tema así en agenda pública, todavía no sé si es que no hay el valor suficiente, si es que se tiene un poco de temor porque se tiene que asumir también cierta responsabilidad de poder responder a las demandas que se vayan a aparecer de estas iniciativas. Sin embargo, igualmente yo felicito, y creo que esta va a ser la primera reunión que siente precedente en la región sobre el tema de la ética y la probidad en lo que se refiere a poderes legislativos. También quiero hacer llegar los agradecimientos de parte de los altos funcionarios del Banco Mundial, como es la señora Susan Goldmark, que es la directora para la región de los países andinos, que no pudo venir por múltiples eventualidades de la agenda que el banco requiere de su presencia en Washington, de la doctora Lisa Banzali, que es la especialista en gobernabilidad y anticorrupción para la región de América Latina, que también se le complicó el poder venir acá a Chile porque, a pesar de que ya lo tenía agendado, han sucedido cosas a veces en la región que lamentablemente impiden que se pueda cumplir con lo que inicialmente se había planificado. Y así es como llego yo a venir a este evento. Yo vengo trabajando en el Banco, en estos temas, aproximadamente 10 años. Y para empezar, yo quería un poco esquematizar cómo va a ser la presentación que voy a hacer, que es un poco compartir primero algunos conceptos que en estos 10 últimos años se han venido manejando con relación al tema de ética, transparencia y anticorrupción, que son los pilares de toda esta corriente que se viene manejando en la región. Luego, cómo es que esta institucionalidad también ha llegado al banco, porque no es solo un tema de países, sino creo que el banco debe de predicar con el ejemplo. Entonces, también dentro del banco se ha producido todo un proceso. Luego, algunas estadísticas de la percepción ciudadana en la región sobre el tema de transparencia en los poderes legislativos. Y finalmente, algunos conceptos y conclusiones sobre lo que es la institucionalidad en la región y cómo es que se han venido manejando estos temas en estos 10 últimos años. La tecnología no es mi especialidad, parece. Gracias. Bueno, yo he extractado cuatro definiciones básicas que entiendo las han venido manejando durante todo el día de hoy, pero que sí me gustó ponerlas, porque en función a estos cuatro conceptos, como están aquí definidos, es que hemos venido trabajando en el banco. Sabemos que de gobernabilidad, de ética, de transparencia, hay muchísimos conceptos trabajándose en el medio, pero nosotros tratamos de trabajar algunos conceptos un poco claros de un lenguaje más o menos fácil para que tantos los legos como los no legos nos puedan entender y podamos llegar con el mensaje adecuado. Entonces, en el tema de gobernabilidad estamos hablando de la capacidad de lograr el equilibrio relativamente estable entre todos los sistemas políticos, económicos, sociales, culturales, que permitan conducir los asuntos públicos con transparencia y calidad y en forma relativamente equitativa, con eficiencia y eficacia en beneficio del bienestar de todos los ciudadanos. Ustedes van a ver cómo esto es como un círculo vicioso, porque gobernabilidad engloba ética, ética engloba transparencia, transparencia engloba corrupción. Ustedes van a ver cómo las definiciones, entre ellas mismas, se van enlazando unas con otras. Luego tenemos el término de ética, que estamos tomando un concepto clásico en el cual se vincula al comportamiento humano, racional, y con la posibilidad de calificar como un comportamiento correcto o incorrecto. El término de transparencia, que es la obligación de los sujetos obligados a hacer de conocimiento público la información derivada de su actuación, en ejercicio de sus atribuciones, este concepto de transparencia está vinculado al tema de gestión pública. Y es así como hemos podido extractar de muchos informes, documentos, inclusive de la teoría del sector público, este concepto bastante, yo diría, completo. Quizá no el único, pero sí bastante completo, porque si ustedes ven, engloba la obligación de los sujetos, que son los funcionarios públicos, que tienen que generar un ambiente de confianza, seguridad, franqueza entre el gobierno, la sociedad, de tal forma que los ciudadanos estén informados y conozcan las responsabilidades, los procedimientos, las reglas, las normas, y cualquier información que sea generada por el sector público, y que además ésta sea abierta y permita la participación de la sociedad civil, y así como es que esta sociedad civil pueda hacer escrutinio de esta información. Luego tenemos el término corrupción, este término tan de moda, diría yo, uno le llaman un cáncer, una epidemia, pero realmente yo creo que es más, es una moda, y una moda a veces que asusta, cuando ya mencionamos siempre la palabra corrupción, estamos pensando en casos de altos funcionarios del Estado involucrados en grandes escándalos. Y yo resumiría este concepto en la fórmula básica que ClickGuard, que es un experto en temas de gobernabilidad y corrupción, menciona, que es el tema de monopolio, corrupción es igual a monopolio, más discrecionalidad, menos transparencia. Esos son esos tres términos básicos sobre los cuales, si nosotros podemos lograr algún tipo de buena gestión, podríamos estar manejando el tema de lo que es la lucha contra la corrupción. En este cuadro, hemos esquematizado, y disculpen que está en inglés, pero yo no tuve tiempo de traducirlo, las dimensiones del buen gobierno y cómo están, interactúan entre sí, y finalmente se condensan en un solo proceso. Tenemos la rendición política, tenemos el control de las instituciones, el control formal de las instituciones, tenemos la efectividad de la gestión del sector público, la participación de la sociedad civil y de la prensa, tenemos la interfase con el sector público, y finalmente tenemos la descentralización y la participación ciudadana. Ustedes pueden ver que dentro de las subcategorías de cada una de estas dimensiones, va a haber siempre un proceso vinculado en este proceso, que se le ha denominado son las interfaces correspondientes y vinculadas. Entonces, el buen gobierno se desenvuelve dentro de estas dimensiones y todas están vinculadas entre sí. Siguiente, por favor. Acá vamos a esquematizar rápidamente, porque la institucionalidad en el Banco Mundial ha sido muy larga, y yo voy a tratar de hacerla lo más corta posible. ¿Cuándo es que se empieza a hablar de gobernabilidad y anticorrupción en el Banco Mundial? Es en el año 2005, con el presidente Wolfowitz, que comienza a tomar conocimiento de algunos casos de corrupción y de manera indiscriminada comienza a cerrar o cortar operaciones en las cuales se tomaban conocimiento de pequeños o grandes casos de corrupción, indiscriminadamente. Claro, por un hecho de proteger los fondos de los estados a los que estos ya pertenecían. Sin embargo, el banco necesitaba una estrategia, o sea, no se podía seguir trabajando así tan radicalmente, por decirlo de alguna manera. Y es así que en el año 2006, el banco prepara una estrategia para manejar el tema de gobernabilidad y anticorrupción dentro del banco y con relación a los países con los que viene trabajando durante esos años. Y a pesar de que se criticó mucho y que dijeron que es una estrategia, es un poco el papel y no cosas operativas, se tiene que empezar por algo y se empezó por eso. Siguiente, por favor. Esta estrategia fue socializada, presentada para ser validada en todas las regiones que ustedes pueden ver en la filmina, en Europa, en Europa del Este, en África, en Norteamérica, en América Latina. Se logró hacer participar a 3.200 representantes, dentro de los cuales se encontraban miembros del sector público, altos funcionarios, funcionarios de menor nivel, sociedad civil, entidades, el sector privado, inclusive otros donantes de la cooperación internacional. Todos estos inputs, por decirlo de alguna manera, se incorporaron a esta estrategia y es así que… Siguiente, por favor. En el año 2007, el directorio del Banco Mundial aprueba ya la estrategia final que vendría a ser aplicada en el Banco Mundial. Dentro de la estructura formal de la aplicación de la estrategia se creó lo que es el Consejo de Gobernabilidad y Anticorrupción, que está compuesta por los vicepresidentes de las regiones. Cada región en el Banco Mundial tiene un vicepresidente, vale decir, América Latina tiene un vicepresidente, África tiene un vicepresidente, todos los vicepresidentes forman este Consejo de Gobernabilidad y Anticorrupción. Debajo de ellos hay una Secretaría de Gobernabilidad y Anticorrupción, que está integrada básicamente por funcionarios del sector público, o sea, del área del sector público que manejan el Banco Mundial. Y si ustedes quieren mayor información de detalle con relación a la estructura orgánica y nombres de los funcionarios actuales, pueden entrar a ese link que aparece en la presentación. Siguiente, por favor. La estrategia del Banco Mundial se enfocó a tres niveles, a nivel de país, a nivel de sector y a nivel de proyecto. A nivel de país, el Banco Mundial profundiza el apoyo a los países dentro de lo que se llaman las estrategias de asistencia a los países. El Banco Mundial, cada quinquenio, elabora un documento de asistencia al país para el siguiente quinquenio. En la elaboración de estos documentos es donde el banco apoya a los países en las áreas en las que el país requiera para poder fortalecer en los siguientes cinco años esas áreas que el país ha identificado y que requiere o asistencia financiera o asistencia técnica. En el nivel de sector, igualmente, se repite lo mismo, pero ya no a nivel de estas estrategias quinquenales, sino ya a niveles de evaluaciones sectoriales. Y a nivel de proyecto, porque estamos trabajando ya dentro de las operaciones mismas del banco, estrategias, instrumentos para erradicar los altos riesgos de corrupción. En lo que se refiere a América Latina, ¿cómo es que el banco ve el tema de gobernabilidad y anticorrupción? El banco ha podido hacer una diferencia entre los países, ¿no? Hay los países de ingreso medio, ingreso alto, y dentro de estos grupos de países hay países de alto riesgo o de bajo riesgo o de riesgo medio en lo que es corrupción. Y sobre esa base es que ha identificado los países GAC para poder asistirlos y trabajar con ellos. ¿Cuáles han sido las razones por las cuales el banco entró en esta asistencia puntual a determinados países? Porque se identificó que la calidad de los servicios públicos sigue siendo el punto débil de los países. Y es así como es que el Estado no genera confianza en los ciudadanos. Y en el siguiente paso, después de que no genera confianza, entonces el ciudadano no cumple con pagar sus impuestos. Y entonces es un círculo vicioso, porque yo no confío en el Estado, por lo tanto no pago mis impuestos, y el Estado al no recibir los impuestos no puede dar un servicio de calidad. Entonces estamos en el círculo vicioso de no pagarse impuestos, el Estado imposibilitado de poder cumplir con los servicios adecuadamente porque no tiene los ingresos para poder hacerlo. Entonces, ante este círculo vicioso es que el banco toma la decisión de no solamente trabajar algunos temas así esporádicos, sino ya a nivel de la estrategia. Y trabajar en gobernabilidad anticorrupción era importante dentro del esquema del banco de erradicación de la pobreza. Siguiente, por favor. El banco tiene ciertos mensajes identificados para lo que es la región de América Latina. Primero, que ha integrado todo lo que es la asistencia a los países y sus operaciones dentro de la estrategia GAC. Ha hecho como un core business del apoyo que está dando a los países. Después, ha adoptado el contexto económico y político según la realidad de cada país. No es decir que yo aplico la estrategia GAC para Perú y para Bolivia y para Chile en la misma línea. No. La asistencia se da de acuerdo al contexto económico y político de cada país. Los avances que tenemos a la fecha en un trabajo sistemático se han venido dando en la estrategia de gobernabilidad y anticorrupción en el esquema de la implementación de la estrategia de gobernabilidad y anticorrupción y en el marco integral de la interoperabilidad que esta estrategia implica. Las áreas de enfoque básicamente han sido ayudar a mejorar la confianza en los estados, a trabajar con los países de alto riesgo. Han identificado como países GAC o CICAC countries a Perú, tenemos a Uruguay, Honduras, entre otros. Y el uso de sistemas nacionales eficientes. O sea, esas son las áreas en las que el banco se encuentra en ese momento apoyando en América Latina. Siguiente, por favor. Dentro de todas las asistencias puntuales que el banco viene dando en favor de la institucionalización, de la probidad, la transparencia y la anticorrupción, se han podido identificar tres áreas. Un área de administración y organización, un área de control y un área de recursos humanos. En esta filmina podemos ver todo lo que se ha visto de lo que es administración. Tenemos que las agencias… Estamos trabajando para que las agencias de administración tributaria se caractericen por su eficiencia y su integridad, porque los presupuestos sean transparentes y abiertos, porque los sistemas de gestión financiera sean integrados íntegramente en cada país y porque los sistemas de adquisiciones sean transparentes. Estas son las áreas que el banco está apuntalando. ¿Cómo las está apuntalando? En Argentina, por ejemplo, tenemos trabajando un proyecto de transparencia y reducción de cuentas en la provincia de Santa Fe. A nivel de la región, tenemos trabajando el CEPA, que es un sistema para mejorar la transparencia en los contratos generales gubernamentales. A nivel regional, es una iniciativa que trabajan conjuntamente Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo. Tenemos otra iniciativa en Perú sobre la evaluación comparativa de la OECD sobre las adquisiciones. Es un apoyo sistemático a la estructura del sistema. Luego tenemos la iniciativa para la transparencia en todo el sector construcción, para que generalmente el sector construcción es el más sensible en los temas de alto riesgo de corrupción. Por eso es que se está trabajando mucho con el área de construcción. Entonces, ahí tenemos el objetivo de transparentar las agencias que trabajan las adquisiciones de este sector y con las compañías de construcción. Y luego tenemos en Costa Rica el apoyo al gobierno local para apoyar la transparencia de las gestiones de finanzas municipales. Siguiente, por favor. Aquí tenemos los órganos de control. Tenemos órganos de supervisión independientes y eficientes, un marco regulatorio eficaz y competitivo, la supervisión prudencial del sector bancario, la declaración de bienes de funcionarios públicos, los sistemas de justicia asequibles e independientes, y la transparencia en la financiación de las campañas electorales y los registros de la votación legislativa. En estas áreas venimos trabajando en Honduras, Perú, Bolivia, Colombia. ¿Y cuáles son las iniciativas? Tenemos trabajando en Honduras con la institución de auditoría suprema, o como en otros países les llaman la Contraloría General. En Perú lo trabajamos con la Comisión Anticorrupción. En Bolivia venimos trabajando la evaluación de las competencias en el sector transporte, que también es otro sector sensible y de alto riesgo. En los sistemas de evaluación para el nombramiento y desempeño judicial estamos trabajando iniciativas en Colombia y Perú. Y en el sector electricidad estamos generando una base de proveedores para 54 regiones. Siguiente, por favor. Por último, en lo que se refiere a recursos humanos, tenemos dos puntos esenciales, que es la administración pública, profesional, y prestación transparente y eficiente de los servicios, y la adopción y aplicación de leyes de acceso a la información y medios de comunicación independientes. que es el tema que hoy en día se está tocando más para poder materializar lo que es la transparencia, no el acceso a la información. Aquí tenemos trabajando un monitoreo de resultados en educación y nutrición en diferentes países. Entiendo que es Perú, es El Salvador, Nicaragua, pero son estrategias globales macros, no son asistencias puntuales a un solo país. Luego venimos prestando atención a los ciudadanos y al Estado, fortaleciendo los niveles de evaluación y control participativo. Eso lo venimos haciendo en Uruguay. Y fortaleciendo los sistemas de acceso a la información. Eso lo venimos trabajando en Honduras. Siguiente, por favor. En esta filmina les voy a presentar la última evaluación hecha por el barómetro global, en el cual podemos ver cómo los poderes legislativos y los partidos políticos hoy en día, digamos que están en el top ten de la pésima percepción ciudadana. O sea, hace 10 años eso no sucedía. Y en estos 5 últimos años hemos visto cómo la percepción ciudadana ha ido deteriorándose con relación a lo que son partidos políticos y poderes legislativos. La pregunta es, ¿por qué hay este deterioro? Nadie sabe la respuesta, pero hay muchas aproximaciones. O es que hoy se puede conocer lo que siempre hubo, pero antes no se tenían los medios para hacerlo público. o es que, como mencionaba el representante de Colombia, hoy en día la crisis de los valores ha llegado a tal nivel que ya se está evidenciando inclusive en estos comportamientos. Nadie ha hecho un estudio técnico con probatorio, digamos, hacia nivel probatorio de cuál es la causa de este incremento. Muchas veces también simplemente es el manejo mediático. Es como lo que sucede con los poderes judiciales. En todos los países de la región, criticar al poder judicial es un deporte nacional. Muchas veces usted le pregunta a una persona y usted qué piensa del poder judicial y obviamente la persona va a hablar más del poder judicial. Y la siguiente pregunta que uno le hace es, ¿y usted alguna vez ha tenido algún caso en el poder judicial? Y la persona le dice, no, nunca. Pero entonces, ¿cómo usted puede hablar? Y esta persona le dice, no, es que mi vecino me dijo, es que en la televisión dijeron, es que vi el hermano del fulanito. Pero al final es una cosa total y absolutamente irreal. Por otro lado, también se dice que muchas veces es solamente nuestro máximo, digamos, nuestra máxima ilusión debería ser llegar a tener la aceptación hasta un 50%. ¿Por qué? Porque siempre en un proceso judicial hay uno que pierde y hay uno que gana. Entonces, el que pierde siempre va a criticar al poder judicial. Entonces, obviamente, mi margen no es 100%, sino solamente el 50%. Y así como esas, hay muchos criterios para poder comenzar a pensar y repensar y echar a la mesa mil posibilidades. Pero a ciencia cierta, hoy en día, no hay un estudio concreto, con pruebas concretas y duras, de la razón de esta baja en la percepción ciudadana. Siguiente, por favor. En esta diapositiva lo que podemos ver es las zonas grises son las puntuaciones más altas y por lo tanto, la puntuación 5 es entidad más corrupta. 4, 4.2, 4.4, tenemos a los partidos políticos. Este es un cuadro comparativo de América Latina. Parlamento. No están en los top ten, o sea, digamos, no son los mayormente calificados como tal, pero sí tienen porcentajes altos de poca aceptación y de reconocimiento, de uno un buen reconocimiento por la ciudadanía. Entonces, eso lo que nos indica es que algo está pasando y algo tenemos que hacer. Siguiente, por favor. Aquí he rescatado seis puntos que se identificaron en un evento que se hizo aquí en Chile en el año 2008 para trabajar también sobre el tema de transparencia y rendición de cuentas. No se los voy a identificar uno a uno, la presentación la he dejado, pero lo único que quiero que se puedan percatar de esta diapositiva es que lo que se discutió hace ocho años atrás lo estamos discutiendo hoy nuevamente. Y la pregunta es ¿cuánto hemos avanzado en estos temas? ¿O seguimos en el mismo punto de partida? Siguiente, por favor. Ya, con eso. Sí. Con esta. Y esta es la conclusión final, ¿no? El objetivo de las instituciones es que funcionen bien, que brinden buenos servicios públicos, sin discriminación, que las autoridades rindan cuentas de lo que están haciendo con rectitud, autonomía, que no se dejen llevar por alguna influencia indebida o por algunos poderes muy fuertes en los estados. O sea, eso es básico para poder comenzar a trabajar o a pensar en lo que sería la institucionalidad dentro de un poder legislativo. Gracias.